Reanudamos las actividades administrativas en la universidad presenciales después del receso y después de la adhesión que habíamos hecho del decreto en la provincia por esta medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. Reanudamos las actividades, las actividades siguen vigentes de acuerdo a las paritarias que habíamos cerrado en la órbita no docente, se habilitan trámites esenciales, administrativos y además el circuito de título que es una de las cosas que tenemos fuerte pedido. Después las cuestiones administrativas en los departamentos van a empezar a funcionar así que las recepciones de los expedientes y eso solamente va a ser con personal administrativo interno. No vamos a tener atención al público por lo menos esta semana, vamos a evaluar la situación de cómo se va desarrollando la situación sanitaria de la capital y vamos a ver la próxima semana si podemos incorporar algunos nuevos trámites, si no vamos a mantener la medida por lo pronto como veníamos trabajando antes del receso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!